¿Cómo anda Guillermo? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. En realidad esto no lo teníamos previsto, pero vamos a empezar. Quiero que me diga dos o tres palabras de lo que está pasando con la economía regional. Mire, uno de los productores me parece que dio el elemento ordenador básico de lo que les está pasando, pero empezó en nuestro gobierno. Porque hay que reconocer que nosotros nacionalizamos YPIF, pero pusimos a Galucho al frente de la empresa. Y este no es como Falucho, Sein Betón. Ahora te voy a explicar. No es como Falucho, que se envolvió la bandera.